Senador Diógenes González, senador provincial por la Unión Cídica Radical y por Encuentro por Corrientes. Senador, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal Martín? Buenos días, un saludo a todo el equipo. El gusto de tenerlo en línea. Bueno, cuénteme un poquito, ¿qué evaluación hace primero de la elección provincial de su alianza y después podríamos avanzar también en un análisis nacional? Pero fundamentalmente, territorial, provincial, ¿qué balance hace usted de lo que ha ocurrido el último domingo? Bueno, creo que el resultado ha estado muy cerca del resultado que se dio en las PASO. Ha sido un acierto del gobernador Gustavo Valdés justamente acercar la elección provincial a la elección nacional de las PASO, porque eso le permitió jugar su liderazgo muy fuertemente tanto en agosto como en septiembre, y eso de una manera demostró la capacidad territorial que tiene Encuentro por Corrientes, ¿no? Creo que esto ha sido determinante. Digamos, la campaña centrada justamente en que el gobernador necesitaba el respaldo de una mayoría de legisladores, que en este caso de los seis legisladores nacionales que se elegían terminaron siendo consagrados cuatro, ¿no? Así que realmente ha sido un acierto desde el punto de vista táctico, estratégico, y bueno, creo que la ciudadanía ha acompañado fuertemente. Y por otro lado, el resultado de los 15 municipios, que eran realmente desafíos muy importantes, porque competir contra un intendente, por ejemplo, que va por su reelección, que todos los días puede resolver problemas, es un desafío muy grande. Y se han logrado ocho intendencias, algunas de ellas muy importantes, como San Luis del Palmar, Salada, Santo Tomédico, importantes en términos de volumen electoral, ¿no es cierto? No, porque importantes son todas, pero en cuanto a volumen electoral, y eso son aciertos, ¿no? Son fortalezas que adquiere la Alianza Encuentro por Corrientes hacia el futuro, y desafío de resolver temas del territorio, ¿no? Así que creo que ha sido realmente una campaña muy intensa, y que los resultados fueron fenomenalmente positivos. Diógenes, buen día. Le habla Diego Romero. Y en este contexto electoral, en este análisis, después de haber sorteado esta elección de Medio Tiempo Nacional, en la que hasta hace no muy poco tiempo, el oficialismo correntino, no digo que no le daba importancia, pero le restaba, digamos, un impulso fuerte y potente para tratar de imponerse, y bueno, eso lo ha conseguido ahora. Digo, ¿cómo lo posiciona? No a Encuentro por Corrientes, sino a la Unión Cívica Radical, que es el partido que encabeza la Alianza Gobernante hace más de 20 años, pero que seguramente tiene también sus movimientos internos a la hora de seguir, digamos, de continuar siendo el oficialismo en Corrientes. ¿Cómo está el radicalismo? Bueno, muy fortalecido. Una gran cantidad de estos jefes comunales son de nuestro partido, pero el radicalismo ha aprendido a compartir, ¿no? Cosas de que cuando estábamos en los años 80 y 90, pertenecíamos a la oposición, tuvimos que hacer un esfuerzo para aprender a conformar alianzas, reformar nuestra carta orgánica, que prohibía, fíjense, nuestra carta orgánica prohibía la conformación de alianzas cuando ahora nosotros estamos liderando una amplísima alianza. Nos hemos recorrido en términos de toda la historia de estos 38 años de democracia un largo camino de aprendizaje, y la provincia de Corrientes está a la altura de cualquier coalición moderna latinoamericana y hasta europea, ¿no es cierto? Porque los países desarrollados tienen coaliciones de gobierno y creo que nosotros somos una muestra clara del desarrollo político que tiene Corrientes. Y el radicalismo ha sabido adaptarse a esa situación, ha crecido en su capacidad de liderazgo y ha comprendido, digamos, de que los desafíos de la sociedad se hacen justamente en coaliciones, ¿no? No solamente políticas, sino también sociales, con actores, así que creo que ha salido fuertemente fortalecido. Senador, ayer conversábamos con el doctor Carlos Fara, analista político, y él decía, a nivel nacional el radicalismo tiene una gran oportunidad porque es mayoritaria la porción de la población que se ubica a la izquierda de Macri y a la derecha de Alberto y Cristina. ¿Cómo ve usted esta oportunidad con el escenario de las últimas elecciones donde el radicalismo recobró mucho protagonismo en Provincia de Buenos Aires, pero además fue la fuerza dominante en un número importante de provincias? Sí, yo coincido con ese análisis, creo que además le sumo de que en términos de figuras, las dos grandes figuras que aporta el radicalismo en este último tiempo a nivel nacional son justamente Facundo Manes y Gustavo Valdés, ¿no es cierto? Son dos figuras nuevas en el escenario nacional que aparecen con discursos que son complementarios, ¿no? Porque Gustavo aparece con el planteo del federalismo, con el planteo de la mirada del norte grande, y Facundo Manes tiene esta posición de decir, bueno, tenemos que reivindicar el centro político, recuperar el discurso progresista, tener esa mirada, ese desafío de lo que fue la impronta del 83, y construir una nueva impronta hacia el futuro, que es lo que plantea Facundo Manes. Así que creo que son aportes de un partido más que centenario, pero que ha logrado reivindicarse ante la comunidad y que ha tenido un desempeño en el territorio fenomenal, ganando la gran mayoría de las provincias ganadoras de Juntos por el Cambio, las aporta el liderazgo de la Unión Cívica Radical, que vuelve con su agenda histórica, ¿no es cierto? Una agenda progresista donde combina la libertad con la igualdad, que son los temas más difíciles, ¿no? En términos de la filosofía política, cómo combinar al mismo tiempo dos valores que a veces parece que son contradictorios, cómo conseguir igualdad y cómo mantener la libertad. Son temas de fuerte debate político y que todavía en nuestro país están realmente en discusión. Dentro de dos años, Diogenes, vamos a cumplir 40 años de democracia. Y como joven en aquella época, en ese amanecer, en esa primavera democrática, ya militabas en la Franja seguramente y en el radicalismo. Digo, ¿a cuánto estamos hoy como sociedad de aquellos postulados planteados por Alfonsín? Estamos lejos porque Alfonsín es la no grieta, ¿no? Uno de los libros preferidos de Alfonsín es Democracia y Consenso, uno de los libros que yo recomiendo siempre a los jóvenes, que justamente planteaba el tema de tener cuatro o cinco ejes que vertebren la política pública y que estén fuera del debate. Así lo planteó también en la Reforma Constituyente del 94, la necesidad de que nuestro país tenga puntos de encuestro. Y hoy realmente la única política de Estado que tiene la Argentina es la reivindicación de Malvinas. Uno puede preguntar en cualquier punto del territorio o a cualquier persona de izquierda o derecha o de centro si las Malvinas son argentinas, le van a decir que sí. Pero eso es lo único que tenemos en común. Así que tenemos que salir de la adolescencia de la democracia y empezar a construir ejes comunes. Yo creo que esta coyuntura tan difícil en la que estamos, la situación con la inflación, con los servicios públicos, con un gobierno que tiene que terminar su mandato por dos años, que tenía una impronta y hubo una determinada cantidad de desafíos que no pudo cumplir, son una enorme crisis, pero al mismo tiempo son una gran oportunidad. Así que yo creo que el Congreso Nacional que se viene es un Congreso en el que esperemos y ojalá se pueda cumplir con esta agenda inconclusa de una democracia madura en la que se pueda construir ejes comunes. Yo todavía soy pesimista porque me parece que los discursos de quien quiere representar solo a toda la sociedad y los discursos del vamos por todos son excluyentes y me parece que queda mucho por hacer. Pero este resultado y la forma en que quedó armada la coyuntura política es una oportunidad. Esperemos que el país pueda estar a la altura de las circunstancias. Creo que Juntos por el Cambio ha hecho una gran elección y tiene la responsabilidad de mantener la unidad estratégica y de construir puentes. Creo que el Congreso de la Nación es justamente el lugar por excelencia. Lo dijo López Murphy cuando estuvo acá en Corriente presentando su libro. El lugar de encuentro y de construcción de políticas públicas y consensos es el Congreso de la Nación y en eso estoy totalmente de acuerdo. Senador, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Diógenes González, senador provincial de la Unión Civil Radical y de Encuentro por Corrientes. Concina y pausa. ¿Cómo crees que vas a pasar las fiestas?